Por reglamento es 50 metros Ah, faltando 50 metros, nos dice Jorge Montes Se cambia el número por reglamento A 50 metros Ahí está, ahí está Camarillo Por hacer Camarillo le dieron la chamba de Pues... Campanero, agarra la campana, él va a agarrar la campana Bueno, la vas o no Ahí está Bueno, abrimos Zoom, abrimos Zoom Este... Vamos a ver cómo pasa el 400 ¿Me puede confirmar el nombre del corredor que va a la punta? Ronaldo Martínez ¿Otra vez? Ronaldo Martínez Vamos a ver cómo pasa el 4 Este... 1, 2, 1, 3, 1, 4 1, 5, 1, 6 Rápido, 1, 10 2, 1, 9 1, 10 2, 1, 10 2, 1, 10 2, 1, 10 Todos van bien Van bien, pero su entrenador Dicen que pasó demasiado rápido Este... Martínez Orlando, Orlando Rolando Rolando Ok Aquí está el Venadito Ruiz Filmando en la otra cámara Para YouTube Bueno El 600 ¿En cuánto? Ahí ¿Se va a atacar los 300? ¿Está? 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 Martínez Del Club Jaguárez Aquí va a ser en los 800 Ahí voy a poner la cámara Ahí cuando pase van a ser los 800 metros Pasó el 4 En 1, 6 Ritmo Pues 2, 12 2, 13 ¡Esa pelota! ¡Esa pelota! 2, 15 2, 16 2, 17 2, 18 2, 22 2, 22 2, 18 Va ritmo de 4, 36 Va ritmo Ahí en las grades El Jaguar Mayor Ahí está De los últimos Molcanos Manda saludos Ahí está Jaguar Mayor Aquí viene Brambila ¿Cómo pasa Brambila? 2, 42 Pasó en 2, 42 Brambila Va bien Va bien El mil ¿Qué va a pasar el mil? 2, 56 Pasa Rolando el mil En 2, 56 Más rápido Que el Venado El Venadito pasó en 2, 59 Y terminó con 4, 44 Va bien Rolando Pero Nada está escrito Todo se decide En la última vuelta Me ha tocado ver Algunos aprietan Cierran bien Y me ha tocado ver A otros Pues Que se funden Aquí el secreto Es la última vuelta Ahí está Se preparan Para la campana Esta es la última vuelta Vamos a ver Aquí va a ser El mil 200 3, 33 3, 33 Va bien Va bien Va bien Lo pueden ver Vamos Vuelta Va bien Vale 3, 46 Ya muy difícil Tendría que cerrar A una 3 A una 2 Rolando Si Si no se amarra Si no se calambra Creo que si la va a dar Abre 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 ¿Cómo lo ves de lado? Pablo Ojo El que ve este uno ¿Cómo se llama? Pablo González Pablo González Lo está cerrando Pablo González Aquí viene Brambila Es mujer La primera mujer 4, 15 4, 15 Brambila Faltamos una vuelta Tiene que bajar De 6 Brambila Romper los 6 minutos Para ganar la marca Y Pablo viene recortando A Rolando A Rolando Y lo va a alcanzar Lo va a alcanzar Cierra 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 Increíble Cierra la película Tiempo 4, 45 4, 42 Extraoficial 4, 42 La da Rolando Y la da Pablo Cierra 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 También Brambila Viene al borde 6, 5, 7 Al parecer Todos ya la dieron Orlando y Pablo De Jaguares Al parecer Extraoficial Ronaldo 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 y Pablo De Jaguares Cierra 4, 42 Pero veremos Que es el crono De Rubén Razo Brambila Viene al borde Ojo 5, 27 5, 30 Faltando 100 metros Tiene que cerrar Brambila Se va a quedar cerca Brambila Cuérense 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 Brambila Dame el tiempo Dame el tiempo 5, 47 5, 47 Se mete a la élite Brambila Extraoficial 5, 47 En el crono De Panchito De Jaguares Cierra 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 Tiempo 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 ¿Cuánto va? 6, 4 Se queda cerca Bien hecho Se queda cerca ¿Qué tiene ella? 12 años 12 años ¿Qué fue? Como 6, 10 6, 8 6, 8 ¿Cómo se llama la muchachita? Alina Ávila Alina Ávila 6, 8 Increíble Y en paso Para tener solo 12 años Aquí está 11 años Nos dicen Ahí está Pablo Enfocamos a Pablo Ya está en la élite Y Rolando 4, 42 Bueno señores Excelente Chequeo por Jaguares Y en mujeres Brambila Brambila también da la marca Baja de 6 Sin problemas Ahí en las gradas La porra de Jaguares El Jaguar Mayor El Chava Ángelo Chá También dio la marca Del Rubén Ángelo Chá ¿Cuánto? ¿Cuánto metió? 4, 45 Le marqué yo Ángelo Chá 4, 45 Bueno hay que ver Hay que esperar El buen raso Los resultados oficiales Y aquí está este pues El staff del IMDEP También Ahorita ya va a ser Todo oficial Vamos a ver Cuántos dieron la marca De Jaguares Tanto como hombres Y mujeres Felicidades Pablo Unas palabras aquí A la audiencia Hay gente enchufada ¿Qué le dices? ¿A quién le dedicas Esta milla clasificatoria? Una niña que se llama Sofía Que he sido muy sangrón con ella Ok Eso va para ti ¿Quién edad tienes Pablo? 17 ¿Dónde vives? En Rosarito ¿Quién te entrena? Pachito Ahí está Felicidades Pablo Gracias Ahí está Excelente Chequeo Lo ven en estos momentos Pues sacando los últimos resultados De la milla clasificatoria Bueno Un aplauso A todos los que dieron la milla Que se oiga Que hay apoyo Para estos chicos Vamos aquí Con Rubén Razo Ahorita Nos van a decir Cuántos fueron los que la dieron ya Oficialmente Ronaldo 444 43 Pablo también 444 Nos separaron centésimas ¿Quién dijo primero? Pablo Ronaldo Ronaldo dijo primero que Pablo Por centésimas Brambila 547 Guadalupe Brambila Felicidades Ya que van muy pocas mujeres Y es de aplaudirse No está fácil también Bajar de 6 En las mujeres Y la niña de nombre Alina Ávila Alina Ávila 607 De 11 años de edad Increíble Machito Unas palabras Aquí a la audiencia Este Como entrenador Pues como ¿Cómo te sientes Que hubo 3 3 3 Pupilos Nadie a una marca 3 corredores Pues muy bien Muy bien con ellos Me siento muy bien Estamos esperando bien Entrenando Estamos trabajando A largo plazo No a corto plazo E igual Intentando sacar marcas Para competencias Municipales Totales Regionales Internacionales Y nos da la marca Así es Ok Rubén ¿Alguien más la dio? Aparte de Jaguárez Dieron 3 Por la marca 3 solamente Dieron 3 Fue Ronaldo Yénez Y la mujer Y una mujer Pablo González Y Pablo Pérez Ramila Ahí está Bueno felicidades Panchito Enhorabuena Y pues Con Club Jaguárez Con la Liga Municipal de Atletismo Vamos a terminar Transmisión Yo soy coach Héctor Flecha Hernández Hop 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 Termina ahí Me asiste colega Termina el video acá en el en vivo